bueno para purrís les voy a enseñar cómo funciona lo que es la tarjeta semanal la tarjeta mensual vamos a comprar una tarjeta de vid que la tarjeta de vid pues es la compra de la tarjeta semanal y mensual a las dos entonces vamos a reclamar doble recompensa diariamente que son si no estoy mal contado 130 diamantes vamos a entrar en materia no 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 explicar cómo es esta cuestión vamos a sacar el pincel y pues vamos a ver cómo es la cuestión aquí esta información vale millones y vamos aquí donde dice membresía y pues vamos a ver aquí que vamos a poder comprar lo que es una tarjeta semanal ya le digo cuántos diamantes tiene siempre que grabo se me traba esto bueno aquí está mi encuesta 6500 pesos colombianos que son como dos dólares se entran a su juego y les va a aparecer su moneda local y estudio en colombia y pues aquí está los beneficios no nos van a dar 430 diamantes o 420 creo que son 430 y pues el valor de todo sumaría 880 diamantes pero eso no harán o sea solamente es como que nos vamos a ahorrar vamos a comprar digamos como 880 diamantes pero vamos a tener un descuento especial entonces por 6500 nos van a dar en total 420 diamantes si solamente compra la tarjeta semanal van a tener de inmediato 100 diamantes y diariamente vamos a reclamar si no estoy más 60 diamantes semanal ve diariamente si durante 6 días más no para un total de 7 días y la mensual es prácticamente lo mismo pero 30 días y nos van a dar en total 1800 diamantes si no estoy mal mal contados propia de las tienditas de abarrote sin embargo acá dice 6800 que es prácticamente lo que invertimos pero con el descuento que haría en eso no y pues aquí los privilegios super bit pues es la compra la tarjeta semanal y la tarjeta mensual que la que vamos a comprar que prácticamente lo que hace es que une la tarjeta mensual y la tarjeta semanal quien que beneficio nos van a dar aquí pues un arma adicional por 30 días que pues no vale la pena y hoy nos van a dar 30 diamantes extras es decir juntan las dos y aquí como ven pues ya la compré vamos a darles el siguiente vídeo como compro la tarjeta y después continúan bueno bueno aquí vamos a comprar lo que la tarjeta bit que es la tarjeta mensual y semanal y pues vamos a entrar aquí a membresía que dice super bit y como encuesta 48 mil pesos colombianos que son en dólares mal contados como 13 14 dólares y como les dije nos van a la tarjeta mensual y la tarjeta semanal aquí tapó los datos de la tarjeta y pues me sale esto aceptamos y esperamos que se procese de lo que es el pago con aquí ya se realizó el pago que dice que podemos comprar 500 diamantes y pues aquí reclamamos 600 diamantes en total y todo esto que está aquí bueno y como les dije un arma por 30 días la que ustedes quieran obviamente pues estas armas pues yo como tengo las evolutivas pues no valen la pena pero bueno ustedes ya sabrán que escogen yo escogí la famas y pues nada amigo aquí vamos a reclamar ahora sí las recompensas diarias que nos corresponden lo que es el primer día ya nos dieron 600 diamantes no recuerden y todo esto lo vamos a reclamar aquí durante un mes 50 diamantes 70 y 15 todo esto al día y además un fragmento de arma evolutiva todo esto durante 30 días así que está bastante bien si ustedes no son de gastar muchos diamantes y no que espera una tienda misteriosa creo que se van a ahorrar muchos diamantes y cuando llegue el momento importante pues los gastan bueno y pues bueno amigos para que entiendan mejor aquí está la tabla de todos los diamantes que vamos a reclamar a diario en la parte de arriba están los diamantes que ya reclamamos vamos acá arriba que son estos entonces como ven diariamente vamos a reclamar 50 diamantes de la tarjeta semanal 70 de la tarjeta mensual y 15 diamantes extras que nos regalan y una cajita de arma evolutiva o sea solamente un fragmento de cada evolutiva en los 30 días sumados todos los 30 días pues obviamente serían 30 fragmentos de arma evolutiva no lo cual no es mucho pero pues igual es gratis no y pues aquí está el otro día es decir hoy yo estoy grabando sal otro día pues reclamaría esto el horario después de las 3 de la tarde clamaría yo esto no siempre después de las 3 de la tarde ya aparecen para reclamar los diamantes siempre las 3 de la tarde hora local no hora de colombia y así sucesivamente pasado mañana reclamaría esto después del otro día esto y así va sumando hasta acá abajo que les quiero mostrar una cosa hay no me baja bueno por acá miren voy reclamando todos los días como en 135 diamantes todos los días se me traba esto brother no sé por qué brother se me traba esto esperen un momentico esta cosa es real hijo y les quiero mostrar por acá una cosita como ven después de 7 días si aparece solamente para reclamar 70 diamantes esta parte es importante miren y aquí en adelante 70 diamantes solamente 70 diamantes porque porque después de una semana se me vence el privilegio de la tarjeta semanal entonces cuando yo llegué a este día vamos a ver aquí en este día que es la otra semana porque recién lo compré aquí tengo que comprar otra tarjeta semanal para volver a tener todos los privilegios no recuerda que nosotros compramos una tarjeta mensual y una semanal entonces es importante comprar la tarjeta semanal en una semana para que nos den todos los privilegios y así sucesivamente durante todo el mes es decir que vamos a comprar en total 4 tarjetas semanales y nos van a dar un total como de mal contados como unos 3000 diamantes algo así lo cual me parece bastante económico bastante ahorro teniendo en cuenta de que pues garena ya no saca lo que es el 2x1 en pagostor ni ni nada de eso entonces me parece un buen descuento esto prácticamente es como un 2x1 en diamantes así que bastante está bastante bien bastante épico yo lo compro porque me parece barato y pues nada amigos eso es todo con el tema de la tarjeta semanal mensual y la tarjeta vid que es la combinación de ambas bueno amigos la y comenten suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo bye bye y